El dueño del universo 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 Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar El bala bala balacú El bala bala balacú Baila con este ritmo Que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan a tu paz Déjale de corazón Deja que tus pies se muevan a tu paz Déjale de corazón Muchachitas 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 Vengan a bailar Vengan a bailar El bala bala balacú 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 Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelven a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelven a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar El bala bala balacú, el bala bala balacú, el bala bala balacú El bala, 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 el 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 bala Pa-pa-pa-pa-ya, pa-ya, pa-ya, pa-ya No hay que dejarse de tumbar con el color de una ilusión Ay corazón, no hay que dejártelo destrozar Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol les da calor Y va a suceder el amor, primer amor Primer dolor, casi en la vida, sí señor Para olvidar lo revés hasta el amor Hay que ser amigo mío para el señor No hay que dejarse de tumbar con el color de una ilusión Ay corazón, no hay que dejártelo destrozar Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol les da calor Y va a suceder el amor ¡Te lo digo! ¡Tiene el saborcito de jiré! ¡Pure! ¡Buenísimo! Pa-pa-pa-pa-pa-ya, pa-ya, pa-ya, pa-ya Pa-pa-pa-pa-ya, pa-ya, 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 falla No hay que dejarse de tumbar con el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que duro Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol le da calor Igual sucede en el amor Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol le da calor Mi alma te doy y aunque lejos yo me voy Soy tu luz divina, soy tu sol No hay que dejarse de endumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que lo destrozcan Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol le da calor Igual sucede en el amor Pa 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 palla palla Pa 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 ya pa ya Pa 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 ya pa ya Pa 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 ya pa ya Paya, pa ya Paya, pa ya Paya, pa ya Heh Los lugares con nuestros amigos de la familia Que hay un lugar Música ¡Esto es todo! 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 Solo por un beso tuyo y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Dime tengo nada, no importa, cierro la vida, no importa No me puedo yo dejar de amar Solo por un beso tuyo y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros de a pie ¿Cómo dice? Lo que me lleva Si eres una niña que aún no cumple lo que sí sé Mi mujer ya me está consumiendo Yo soy el comar con mi piel mi sentimiento Con mi piel me está cayendo Con mi piel me está comiendo Pero no, pero no me escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó por mi mala suerte Me dejó queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Me dejó queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé Tú me queda Y tú me queda Y tú me queda Y tú me queda Y tú me queda Vuelte a mi lado Eh, eh Vuelte a mi lado Eh, vuelte a mi lado Vuelte a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Me siento mal, me siento bien, me siento bien Como el que me está cayendo, como el que me está comiendo Pero no, pero no me escuchabas Y en la triunfa mi palabra se quedó, soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creyendo la tanto, ¿por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Me dejó creyendo la tanto, ¿por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Yo me quema y yo me quema Yo me quema y yo me quema Vuelve a mirar, vuelve a mirar Vuelve a mirar Vuelve a mirar Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un jovené Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un jovené Quiero llorar, no tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada Ya no me queda nada Me destruye el corazón A mí me destruye la mania Dejado y así nada Dependidas a la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desaparecido Ahora ya estoy en la calle Solo me queriendo más De mi amigo este cariño Estoy junto con la mano arriba señores La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Para sacar uno de los precios Que tú me hiciste Para morirme ahora el sufrimiento Dolor podrá salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos Amor Sálvame de la muerte que se aproxima Sálvame por tu amor Vener a tu amor No quiero ser la víctima De tu depresión Ya que por largo tiempo yo Fui tu dueño Amor Amor Señora No permitas que muera Descubrimiento Amor 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 Galicia 5 C omitva Descubrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame pronto amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu desrecho Ya que por largo tiempo yo ya vi tu dueño Amor, salvadora No permitas que hubiera resuprimiento Como duele Ay amor Como te extraño mi amor Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame pronto amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu desrecho Ya que por largo tiempo yo ya vi tu dueño Amor, salvadora No permitas que hubiera resuprimiento Amor, salvadora Amor, salvadora Amor, salvadora Amor, salvadora Gracias El ritmo por sus trigalas y su pedra masalares Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas El ritmo por sus trigalas y su pedra masalares No hay cantos que pulas, es que pulas de gula A sus lindos paisajes, no lo puedo olvidar Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas El ritmo por sus trigalas y su pedra masalares Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas El ritmo por sus trigalas y su pedra masalares Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas Música Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas Esquipulas de gula, a sus lindos paisajes No lo puedo olvidar Música 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 Yo conozco un lugarcito que se llama Esquipulas Esquipulas de gula, a sus lindos paisajes Esquipulas de gula, a sus lindos paisajes No lo puedo olvidar Música 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 Vamos a seguir con más de nuestra música 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 El momento romántico de la noche Música Música Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso Música No te esperaba aquí tan derretemente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que así te va muy bien las cosas O trata de ocultarme tus desdichas Música ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no se va muy bien La realidad quiere poder estar conmigo Música No intentes sonreír Me veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que ha dado mío ¿Qué tal te va sin mí? Has encontrado algo mejor Has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar Haga deprisa hasta allá Y yo también Quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos de ayer? Ay amor, si tan solo me hubieras dicho ¿Cuánto me querías? Los amigos de Unión Oeta Radicados acá en los Estados Unidos Que todo te pueda ser Dime cómo te va muy bien ¿Qué realidad quieres volver a ser contigo? No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Ando de prisa a soñar Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos aquí?